El sector de la agricultura define la vida económica y social de Granma por la cantidad de empleos que genera en todos los municipios, así como los aportes para la alimentación y por consiguiente calidad de vida del pueblo. Esta provincia, eminentemente agrícola, requiere de estrategias más acertadas para lograr soberanía alimentaria, autoabastecimiento y avance en la educación nutricional, de frente a las limitaciones que imponen los tiempos actuales. Para analizar esas estrategias de producción, Yanay Cicapó Nápoles, primera secretaria del partido en Granma, sostuvo un encuentro con productores de alto rendimiento que desde sus parcelas llevan el grueso de la obtención de alimentos en el territorio. Aún cuando no se cumplen todos los productos, hoy se logra incrementar cultivos varios y se dirigen acciones para garantizar, hacia el cierre del año, variedad y cantidad suficiente de hortalizas y frutales. Sin embargo, sigue siendo talón de Aquiles la proteína, con muy poca oferta y elevadísimos precios. La líder partidista recalcó que para salir de la depresión en este aspecto, los campesinos tienen que potenciar cultivos que garanticen la comida animal, tanto en ganadería mayor como menor, en porcino y en la avicultura. La siembra de plantas proteicas, el incremento del maíz y la introducción de la soya como elemento primario de esa base alimentaria, han de ser prioridad para alcanzar el objetivo, un planteamiento que de inmediato encontró apoyo. Nosotros hemos demostrado que sí podemos producir soya. Eso está demostrado hace mucho tiempo en Cuba. Yo la logré multiplicar ahora 34 veces. Y ya lo estoy probando. Me falta nada más que la producción de aceite. Pero la producción de huevo ya la tengo. La producción de cerdo la estoy consolidando. Y eso sí se puede hacer. Y el Instituto de Investigaciones Jorge Dimitro tiene, no sé, la cantidad de variedades de soya para toda la época del año. Que nos puede asesorar y decir cómo hacerlo para resolver eso. La empresa avícola de Granma presentó en este espacio sus acciones de cara a la producción de carne y huevo de aves, asumiendo también la autogestión de alimento animal de manera criolla, teniendo en cuenta que no es sostenible la adquisición de pienso en el mercado extranjero. La indicación es a multiplicar las ideas en este sentido, usando incluso nuestras fortalezas como la fertilidad de los suelos y la fábrica de pienso criollo que existe en el territorio. En este marco de intercambio, Capón Ápolis pidió impulsar también algunas áreas, hoy con bajos rendimientos, como el huerto de Veguitas y el polo productivo Cautolayaya. Catiusca León, en directo.